En la continuación del debate oral y público que se lleva ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal ha tocado el turno de la exdefensora de Niñez de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, Gloria Castro, render su declaración ante la jueza Inglitz y Fuentes para que ésta dé su versión de lo ocurrido en la Casa Hogar Virgen de la Asunción el 7 y 8 de marzo de 2017. Según ha relatado Castro, los hechos previos al incendio fue de mucha violencia provocada por las propias adolescentes que protestando supuestos malos tratos habían tomado las instalaciones y habían destrozado diferentes áreas. Castro afirma que incluso sucedió un conflicto con los monitores del centro, pues muchas adolescentes que se habían escapado habían sido catalogadas como conflictivas, por lo que si éstas regresaban, algunos monitores afirmaron que renunciarían a sus cargos. En su narrativa, la defensora afirmó que al menos en frente de su presencia no detectó malos tratos por parte de la Policía Nacional Civil contra las menores, siendo que ésta se retiró hasta pasada la medianoche del 7 de marzo, aduciendo que la situación había entrado en aparente calma hasta que en la mañana del 8 se informa sobre el incendio dentro del aula. Se espera que el próximo sindicado en rendir declaración sea el procurador de Niñez de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, también señalado dentro del proceso.